¡Cantar con gozo al Señor! ¡Fortaleza nuestra! ¡Al Dios de Jacob! ¡Aclamar con júbilo! ¡La, la, 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 la! ¡En toda canción! ¡La, la, la, Daniel el pandero! ¡La, la, la, la! ¡En la alfa deliciosa y el salterio! ¡La, la, 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 la! ¡Toca la trompeta! ¡La, la, la, la! ¡En la nueva luna! ¡La, la, la, la! ¡En el día señalado de nuestra fiesta! ¡Hola niños! ¡Hola educadoras! Hoy comenzamos con nuestra segunda unidad. Donde estaremos hablando de un joven talentoso. Nuestra referencia bíblica será Primera de Samuel 16 del 14 al 23. Nuestro objetivo de la lección será enseñar a los niños que cuando nuestro corazón es bueno y limpio, agradamos a Dios. Y además de ser bendecidos, podemos ayudar a otras personas. Nuestro versículo para memorizar será, El que ama a Dios, ame también a su hermano. Lo encontraremos en Primera de Juan 4.21. Niños, ¿Ustedes conocen este instrumento? Muy bien niños, es un arpa. Es un instrumento musical usado desde los tiempos antiguos. En nuestra historia del día de hoy, vamos a hablar de un joven temeroso de Dios. Y muy amoroso, que sabía tocar muy bien este instrumento. ¿Ustedes quieren conocer quién era este joven? Entonces, vamos a conocer la historia del día de hoy. Niños, ¿Ustedes se acuerdan del rey Saúl? Él vivía un lindo palacio. Y el Espíritu Santo vivía en su corazón. Sin embargo, niños, por causa de su desobediencia, el Espíritu de Dios se apartó de él. Y Saúl se convirtió en un hombre muy malo. Sus empleados sabían que el Espíritu de Dios se había apartado de él. Y que un espíritu malo lo atormentaba. Entonces, niños, ellos le dijeron a Saúl, Déjanos buscar a alguien que sepa tocar un arpa. Para que cuando usted se sienta mal, Al escuchar el arpa, usted se sienta bien. Y Saúl pensó que esa era una muy buena idea. Y mandó a que sus empleados buscaran una persona Que supiera tocar el arpa. Y ustedes no se imaginan lo que pasó, niños. Uno de los empleados de Saúl se acordó de David, Pues él tocaba bellísimas melodías. Con su arpa, mientras las ovejas comían, David, además de ser fuerte, valiente y con temor a Dios, Sabía tocar el arpa. Lo mejor, niños, es que Dios estaba con David. Y ciertamente, con sus melodías, Expulsaría todo el mal de Saúl. Saúl envió un mensajero a Isaí, el padre de David, Pidiéndole que enviara a David. Y entonces, niños, David fue al palacio del rey. Y el rey, al verlo, se agradó mucho de él, Pues era un joven alegre, bondadoso y muy valiente. Todas las veces que el rey estaba nervioso y triste, David tocaba con su arpa, Con todo su amor y cariño. Y el rey se sentía bien. Las melodías que tocaba David, lo tranquilizaba. ¿Y ustedes saben por qué, niños? Porque David tenía la presencia de Dios. Y por eso, él podía bendecir a Saúl. Niños, Todas las personas que obedecen a Dios, Y hacen su voluntad, Además de ser felices y bendecidos, Pueden ayudar a otras personas que están sufriendo. Por eso, niños, Debemos hacer como David, Amar a Dios y huir de las cosas que le desagradan. Como la mentira, la desobediencia a nuestros padres, Como robar y otras cosas más. Niños, vamos a pedirle siempre a Dios Que nos dé el Espíritu Santo, Porque Él trae todo lo bueno. Niños, espero Que esta historia les haya gustado. Y vamos a seguir el ejemplo de David. Nos vemos en la próxima. Chao.